Hace su festín en pleno estado de emergencia. Un grupo de motociclistas extranjeros han tomado este pequeño óvalo ubicado en la cuadra 86 de la avenida Alfredo Mendiola en San Martín de Porres, como su punto de concentración para hacer sus peligrosas piruetas durante el estado de emergencia. Ya vienen más de un mes, ya vienen todos los días a partir de las 12 de la noche y hasta las 2, 3 de la mañana no se van. Estas imágenes captadas por las cámaras de seguridad de los vecinos de la zona muestran a estos imprudentes conductores realizar maniobras riesgosas en medio de la pista sin importar a quién se le cruce su camino. ¿Quiénes serían? El grupo de venezolanos. Extranjeros. Todos son venezolanos. ¿El grupo de cuánto? 20 personas. Varias motos son. Gran piruetas. Pero lo que más llama la atención es que estos sujetos han tomado este lugar como su centro recreacional donde beben y fuman en la vía pública. A veces vienen acá, toman. Manejan, tomando. Y tomando también, sí, exacto. Pero lo que más acuerda es que el policía lo ve y no dice nada. El policía está al frente, lo mira y no pasa nada, ¿no? Se hacen de la vista gorda. Los vecinos aseguran que estas escenas de descontrol y bullicio son todos los días interrumpiendo su tranquilidad y su sueño. Todos los días tienen que estar despiertos para ver. No otra vez lo quisieron robar a mi vecino. Bueno, como yo paro atento acá, escuché bulla. Y cuando salgo a mi terraza, corre, 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 entra. Vi un taxi ahí, ahí. Se va corriendo cuando yo les he visto, ni para plantarle nada. Tras esta denuncia, el alcalde de San Martín de Porres, Hernán Cifuentes, intentó justificar la falta de seguridad en esta zona alejada del distrito. Pero finalmente se comprometió a intervenir con la policía. Habría que preguntarse también que tengo un distrito de 41.5 kilómetros y no estoy justificando porque me gustaría que en interno me den el dato del vecino para que este tema que tiene que ver con fiscalización también podamos atenderlo y poder entrar con la policía nacional justamente donde está manifestando este vecino y poder tomar acciones de inmediato. Si este hecho sucede en medio del estado de emergencia que aún está vigente en San Martín de Porres, ¿qué pueden esperar los vecinos cuando este concluya?